Con mis compañeras, Nadia, Evangelina, de trabajo. Nadia, Evangelina y Luciana. ¿Son de salir seguido? Bastante. Y esta es una buena propuesta, ¿no? Está muy buena, es la primera vez que yo vengo en particular, pero está muy buena. ¿Primera vez en la feria? No, es la segunda. ¿Qué tal la experiencia anterior? Vine con mi bebé, así que son dos cosas totalmente distintas. Y bueno, nosotros tenemos los productos que hacemos. Ahora en este festival trajimos APA, Irish Red, Colch y Dry Stout. La Colch es la más suave, una cerveza bastante liviana, con algo de trigo. Después tenés la Irish Red, que también va como una cerveza liviana, que es una cerveza un poco más rojiza, con algunas notas de tostado. Después tenemos la Dry Stout, que es una cerveza en sí liviana, pero al ser negra es un poquito más pesada de tomar, la espuma un poquito más densa. Y después la APA, que es una cerveza rubia, un poco más lupulada, más aromática. Este, que bueno, que es más o menos el estilo que más fuerte tenemos nosotros como cervecería, digamos. ¿De dónde son? ¿De aquí? A medias. A medias. De Paraná y de España. ¿Y de España? ¿Sí? ¿De qué parte? De La Rioja, pero La Rioja española. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo aquí en Argentina? Dos semanas. ¿Cómo? Llevo dos semanas aquí, pero ya es la cuarta vez que visito a Argentina. ¿Y qué tiene? ¿Familiares, amigos? Amigas. Amigas. Bien. ¿Y qué están probando? Empanada. ¿Qué tal las empanadas argentinas? Muy buenas, especiales, riquísimas. Las he probado por Salta, las he probado acá, las he probado en Ushuaia, en muchos sitios, y buenísimas. Son especiales. ¿Y algo de pescado de río también? Sí. Ayer comimos. Ayer comimos en diamante. ¡Guau! Muy lindo, una boga de espinada. Sí. Pues yo soy de Paraná, ¿eh? Jazmín. Jazmín, ¿con quién viniste? Con mis papás. ¿Sí? ¿Y qué te gustaría comer acá? Cualquier cosa. ¿Cuálquier cosa? Sí. ¿Viniste para disfrutar? Sí, estoy de vacaciones. ¿Estás de vacaciones? ¿De dónde sos? De Córdoba. Ah, ¿y a quién estás visitando? Más bien, solo me vine acá con mis papás de vacaciones, no vine a visitar a nadie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué eligieron Paraná? Porque nos gusta y como nunca vinimos, nos pareció interesante recorrer nuevos lugares. Muy bien. ¿Y qué tal te está tratando la ciudad de Paraná? Es increíble. Hasta hoy me dejaron conducir un yate. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? Fue increíble. Sí. 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 Sí.